Hubo un punto en donde estaba el gobernador del estado bueno hablando, hasta yo le sentí que cambió hasta el tono de voz, su tono era otro, no aquel con firmes y contundente, y aparte sudaba, entonces yo no sé si realmente sudaba desde el calor que hacía, porque pues era muy temprano, ¿no?, para que sudara. Bueno, yo no sé si fuera algo como un respiro, pero pues tú sabes más, Rosy, sobre esto. La hiperhidrosis es la palabra, es la sudoración excesiva, hay muchos hombres que lo tienen, el que sudan en exceso, hay personas que sudan en exceso, pero a ver, también recordemos que cuando nosotros estamos sometidos a un nivel de estrés alto, se empieza a acelerar y entonces sudamos de más, Entonces, la verdad es que no fueron momentos como tan relajados y más, que la vivió el gobernador, cuando hubo una youtuber, que es algo que yo no comprendí, porque no dejaron pasar a medios locales, medios de comunicación locales, y estuvo como tan restringida esa parte. Es algo que no alcanzo a comprender, pero bueno, una youtuber lo expone, pues lo cuestiona, claro. Entonces fue un momento bastante complicado, porque es normal sudar, y más de esa manera, cuando estás vulnerable, cuando seguramente aumentó la sudoración, de un momento, pues que te sientes también expuesto, y creo que estuvo, fue una relación diplomática, más allá de los sentimientos que decía que se te estima por el presidente de la república, Creo que fue una, pues comunicación más diplomática, más de respeto, más de que debemos de trabajar con cordialidad, y creo que muy inteligente de los dos lados, que no, que no se, digo, se nota, el lenguaje no verbal los delata. Fue un momento complicado para los dos, fue un momento no cómodo, estaban como con ciertos, no sé, temas que ya traían antecedentes de todo lo que ha estado sucediendo últimamente. Entonces, pues sí, creo que la postura de nuestro gobernador, no sé, salvo su opinión, creo que estuvo a la altura, creo que expresó lo que él quería, y bueno, pues qué haces cuando tú vas a la casa de alguien, por muy molestos que estén, son amables, y te reciben, y te invitan, y te hacen sentir bien en tu casa. Entonces, considero que él no, siendo un hombre, bueno, Enrique Alfaro es un hombre muy seguro de sí mismo, muy contundente al hablar, y creo que se mostró respetuoso, creo que le mostró el que quiere trabajar en conjunto por el bien de Jalisco, entonces, pues creo que más allá de los sentimientos personales, esa es mi foto de vista, pues es una relación de respeto institucional que le tiene al presidente de la República. Sí, daba la percepción de que no se animaron las perezas, pero sí decidieron dejar a un lado estas diferencias, como bien lo dijeron ellos, y empezar a trabajar juntos, se las compramos entonces de que realmente será así, sí seguirán pensando diferente, sí seguirán sus posturas, sus estilos muy diferentes, pero hay que ver qué tanto les dura este discurso de que no nos vamos a enganchar, porque incluso Alfaro lo dice en su discurso, o incluso se lo contesta a los reporteros, dice, si ustedes están buscando que yo me enganche o que yo diga algo, no lo van a conseguir. Es correcto. Es bastante claro en eso. Así es. Sí, yo considero que se vivieron momentos de tensión para todos, pero principalmente para el gobernador y para el presidente, porque ya se relajó un poquito, que ya fue cuando el presidente lo regresa a ver, casi al final cuando le dice que valora su visita, y que pues va a hacer todo lo que esté a su alcance para corregir todo lo que sí haya hecho mal, y entonces ahí es cuando el presidente lo regresa a ver, pero muy controlada la mirada, no de... A ver, cuando nosotros vemos a alguien a los ojos, es porque no tienes nada que ocultar, tus sentimientos son transparentes y puedes ver a los ojos. De hecho, en lenguaje no verbal, cuando quieres tú ver si alguien te está mintiendo, o cuando tú vas a decir una mentira, no lo ves a los ojos, ves hacia arriba, hacia el techo, o sea, hacia cualquier lugar menos a ver a la persona, porque es más complicado mentir viendo, haciendo contacto visual. En este caso se evitaban las miradas, pues porque yo considero que estuvo, hubo fricciones, hay ideologías y que cada uno está defendiendo su postura y su ideología. Entonces, en el momento que ya él le dice que va a poner todo de su parte y que todo lo que se ha hecho mal, que lo va a... que está en la mejor disposición y que es un honor que venga aquí y toda esa parte, o sea, ya mucho más amable, digamos, más diplomático, entonces ella lo regresa a ver y creo que fluye un poquito, pero sí, estuvo muy tenso. ¿Respira porque yo creo que...? Un respiro, claro. Frío, distante, el presidente. Sí, sí. Yo creo que estaba esperando en qué momento decía algo, ¿no? Como de a ver, en qué momento vas a decir algo en lo que no estés de acuerdo, algo, y al final simplemente respiró. Su rostro lo decía todo, su lenguaje corporal lo decía todo, estaba como un poco a la expectativa que iba a suceder y eso se sintió, o sea, se ve reflejado todo, su gestualidad, sus labios delgados, su mirada que la trataba al revés de donde estaba el gobernador hablando, era hacia el otro lado, y el gobernador intentó en como un par de ocasiones o más, o tres, me parece, regresar a verlo, dirigirse a él y no lo regresa a ver. Entonces ahí esa parte es donde él mostraba sus gestos, los músculos faciales, pues estaban mostrando esa sensación que estaba un poco molesto, pero qué bueno que después ya se le vio más relajado todo, ¿no? Más, digamos que fue una relación diplomática y fue un encuentro diplomático más que otra cosa, es decir, la diplomacia todo lo que da, el respeto institucional, esa es mi opinión. En ese aspecto entonces le pones, y es al cuadro como tal, en recibirlo de esta manera en el discurso, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿toda su imagen si realmente reflejaba ese punto de ser diplomático? Yo considero que él también estaba incómodo, él también lo mostraba, se tocaba el cubrebocas, él lo tocó varias veces, sus movimientos de repente eran un poco acelerados, el ritmo de su voz también, él habla con un ritmo, digamos una velocidad, cierta velocidad, y lo sentí un poquito más acelerado a la hora de que él habla porque era un momento tenso. Entonces yo creo que él expuso su punto de vista, yo no veo, porque muchos están diciendo que, están diciendo muchas cosas contrarias y a ver, no nos perdamos, él es el gobernador, él le da el lugar al presidente, es decir, está poniendo de una manera institucional, un respeto institucional, pero él está defendiendo lo que él está pensando. Entonces, claro que se vio expuesto y tenso, porque ahí es donde como que la sudoración incrementó, cuando la youtuber lo exhibe, porque al final de cuentas, pues le pone unos números, y le hace así como, fue muy larga sus preguntas, y era una pregunta, y luego fue otra, y luego fue otra. Entonces, pues, y frente a todos, o sea, es como, como un poco, creo yo que se ha de haber sentido muy mal, el gobernador, de tenerlo enfrente, y de tener además a todo el equipo, ¿no? Estaba todo y todas las personas que estaban de visita, y entonces enfrentarlo de esa manera, creo que él se vio un poquito vulnerable en esa parte, y es normal, ¿eh? Es normal. Pero creo que él lo respondió y dijo que, pues, todo lo que él estaba haciendo, y que, pues, siempre era por un Jalisco mejor. Entonces, creo que la visita hubo eso, hubo un respeto institucional, y que, este, se le trató con educación, con respeto, de ganas de querer trabajar en equipo, y, pues, no, no lo veo, ni que estuvo como, con servilismo, como se está diciendo, yo no lo veo así, ni tampoco que lo atacara, tampoco, o sea, creo que se mantuvo a la altura. Para mí, desde mi punto de vista, creo que estuvo bien. De hecho, llamó hoy la atención, en especial a Mañanera, ahora el presidente hace ya su tercera visita como tal en la semana, y va a Colima, y el gobernador de Colima, casi, casi, si no le copia el discurso, cuando menos el mismo estilo del discurso al faro, fue lo mismo, de, ok, vamos a trabajar, vamos a estar en coordinación, adelante, pero yo no estoy de acuerdo, lo mismito, el mismo tipo de línea, pero que vio que funcionó eso, y... Lo replicó. Voy a darle por ahí, porque no fue así, con el de, ¿qué fue primero? El de Guanajuato. Ah, de Guanajuato. El de Guanajuato, sí, con Diego Sinue. Muchas gracias, o sea, no, pues, hasta dijo, es sabio cambiar de actitud, a mí me llamó la atención, y digo, y sí lo reconozco del gobernador, a eso lo reconozco, que no se soltó con la chava reportera, como acostumbré a ser, porque él, o sea, se controló, no se fue sobre de decir, esa pregunta no te la contesto, como es clásica de él, sino, yo creo que en la noche de haber tomado muchos tés, o sea, antes yo creo... Estas notitas que venden, ¿no?, por ahí. Porque se super controla y qué bueno. Pero sí le dijo, le dijo, tu pregunta está llena de imprecisiones, porque por ahí también le dijo que se había aprobado la deuda sin la aprobación del Congreso del Estado, y dijo, eso no se puede hacer, o sea, no dejó su estilo, y creo que eso también es importante en un político, esa congruencia, ¿no?, de seguir manteniéndolo, y pues, como bien lo dice Rosy, esta relación diplomática, ¿sí? Yo creo que sí, yo creo que la salió, salió bien librado de una situación tan complicada, porque no debe ser nada sencillo estar así después de todos los acontecimientos que han venido ocurriendo, entonces creo que era un momento bastante tenso para ambas partes, no veo el cual pudiera estar alguien incómodo y cual incómodo, o sea, aquí estaba como a la par la incomodidad, sin embargo creo que le expresó como que él trataba de hacer lo mejor por Jalisco sin estar en contra del gobierno federal, ¿no? Entonces, pues, ahí él lo hizo de una manera educada, de una manera, yo considero que estuvo el gobernador bien. Bueno, pues, licenciada Rosy Garbo es consultora de imagen y una profesional, y ahora sí que nos dices una clase. Muchas gracias. Como estuvo el asunto, muchísimas gracias. Gracias, me encantó estar con ustedes, un abrazo y hasta pronto.